Con sentimiento y tristeza voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Sierra del Pino Mayor, hoy les traigo este corrido Ya la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, por su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo El bajo atambo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena, su destinación les pidió Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con Luna, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías ¡Suscríbete al canal! Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Qué triste los días, qué triste el momento Cuando me acuerdo de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto regrese a abrazarlos Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Que triste se escuchan esos consejos Las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo y muy triste Solo y muy triste Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Música Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán a ver Y tu huerta Y tu huerta al alborada Está muy triste También Música Te acompañó Mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Hermano Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música Está de luto la mafia Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio Y televisión Y hasta mostraron La caja Y que adentro Estaba yo Música Unos dicen Que estoy muerto Otros dicen Que tal vez Pero de tonto Me muero Hoy que está el mundo A mis pies Voy a seguir Por los cielos Y seguiré Siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse Música He visto darse porrazos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gentes Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navego para escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' captar Pero le hacemos la lucha Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Por que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música Música Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Música Música Y a la familia Lucena Y a la familia Lucena Su destinación les pido Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llegó a perder la vida Música En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regresa a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música 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 Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagarlos Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Que algún día Me deje mirarlos Música 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 Que triste se escuchan Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música 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 Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega Al día Al día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música 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 Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Música Música Sucedió el trece de enero El dos mil ocho corrida Música Música Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilán Música 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 Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Música Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Música Que tanto tiempo dejó Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tú nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Música Todos le dicen saurín Yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica ya en Chicago De la unión americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar No respetar sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenties de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compañero Guzmán A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Música Un tiempo fui campesino Y desde muy niño Me enseñó Me enseñó a sembrar Música Pero todo era tristeza Viví en la pobreza Tuve que cambiar Música Música Me convertí en traficante Primero ayudante De un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas La vida es curiosa Hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando Allá por Durango Y por Zacatecas Música Por muchos otros lugares Allá por Nogales También agua aprieta Música Esa cárcel de Durango Hace algunos años Fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme Tuve que jugarme Con mis compañeros Música Me gusta tener amigos Que sean decididos Y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente Toquen armadillos Para estar alegres Música Cantando ya me despido Del rancho querido Que me vio nacer Música Este rancho de la palma Tengo tantas ganas De volverlo a ver Música 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 Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantar Con la tristeza Que traigo Me dan ganas De llorar Sin beberla El pobrecito Lo tuvieron Que matar Música Música A visitar Sus sobrinos Sareo Llegó a la prisión Al salir Ya era Muy noche Le hicieron La ejecución Todos Nos imaginamos Que le jugaron Traición Música Música Dicen Dicen que era El cerebro Principal De los barreras Por eso Como buen gallo Se paseaba Donde quiera Le hicieron La ejecución Sin darle De tiempo Música Así es como Hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen Sus restos En un panteón Clandestino Diosito Que de él Se encargue Así sería Su destino Música La fe que tengo Es muy grande El padre Lo ha de cuidar Deseo Que le abra Las puertas Y entre Al reino celestial Mientras Sus torturadores Perdón No van a alcanzar Música Por donde quiera Hay personas Que matan Hasta mujeres Ni las viejitas Se saben Las matan Y las esconden Y dicen Que son valientes Recalcando Que muy hombres Música Chilpan Sin hoy Que no lo aman Es a sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba, arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de Guerrero Los debemos recordar Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música 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 A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Que tristes escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Tu de mis padres Me has separado Música Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios que algún día me deje mirarlos Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá en Cortecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá en Cortecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Voy a morir Y ya para irme en la raya disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía No más tengo pasatiempos con mujeres concubinas Aunque sea por un rato ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía No más tengo pasatiempos con mujeres concubinas Aunque sea por un rato ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Mi alma triste Mi alma triste y timoteo Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Europa adelante Plebes aquí no hay por qué agüitar Vamos jalando a la banda Y las nubes que no fal Destápense las cervezas Para empezar el desmadre Música La cosa que sea pareja Hay que medir el terreno Perico mata caritas Pa' que no vayan sabiendo Las nubes son muy canicas Les gusta todo lo bueno Música Puro pa' delante Plebes pa' atrás Y pa' agarrar Ya da Aquel que es agüita Tierra Que siga la vacilada Arriba tierra Carra caliente Y todita la Plebada Música Billetes traigo en la bolsa Y pídame lo que quiera Todo corre por mi cuenta Que no pare la lonquera Que sirva en cerveza el vino Pa' bajar la polvadera Música Que cambiar Esta noche Esta noche Me la llevo Derechito a Culiacán Música Puro pa' delante Plebes pa' atrás Y pa' agarrar Ya da Aquel que es agüita Tierra Que siga la vacilada Arriba tierra Caliente Y todita la Plebada Música Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto Armadillos Sus corridos Y rancheras Música A Dios le pido licencia Pa' poderlos escuchar Cuando los ten escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Con sentimiento y tristeza Voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida Oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado Un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero Y el 2008 corría Esa fue su mala suerte Fue el destino que él traía Hay luto en los corazones Desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas El famoso Gavilar Don Marcelino Vicario Su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro A Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón La fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros Cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte Todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes Estuviste acompañado A darte la despedida Tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos Camilo Valle Delgado Los gallos y los caballos Fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas Porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado A todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran Hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo Ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella En los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia Donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente Que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba Pero ya no regresó Música Ya me voy Ya me despido Con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre Y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia Y nunca podré olvidarte Música Por medio de este corrido Siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha Tu nos dejas tu legado Nunca podrán olvidarte Camilo Valle Delgado Música Mes de octubre 2008 Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Amigos Que te estimaron No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó Mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Allí te lo Demostraron Música Música Ya murió Félix Amacho Ya te fuiste De este mundo Música Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Aliguan Ramón García Que fue un gran Amigo Tuyo Música Compamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chimpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre te Recordarán Música Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea Por el cerro Me colaba Yo seguido Y ya para regresar Salía Por San Isidro Música En la ciudad De Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana Querido Música Tuve la suerte De entrar A los Estados Unidos Aunque sea Por el cerro Me colaba Yo seguido Y ya para regresar Salía Por San Isidro Música En la ciudad De Tijuana Era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo Que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado Ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá por Tecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana Querido Música 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 y 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